We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas ¡Hola! Soy con Groove, ¡Hola Grupo 2! Espero que estén todos muy bien La sin de Good Morning Son Hello, good morning, how are you? I'm fine Hello, good morning, how are you? I'm fine Hello, good morning Hello, good morning Hello, good morning, how are you? I'm fine ¡Hola Grupo 2! ¿Cómo están? Como pueden ver, seguimos Christmas y seguimos de Navidad Pero hoy no vamos a repasar vocabulario Ya lo hemos repasado, ya repasamos todo el vocabulario Ya bueno, si ustedes quieren seguir repasando el vocabulario Tenemos los talking flashcards para repasar el vocabulario Pero hoy vamos a hacer algo especial Hoy vamos a hacer actividad de Navidad Hoy vamos a hacer una actividad de Navidad De Christmas Entonces, ¿qué actividad vamos a hacer? Pues como pueden ver, tenemos una casita Les voy a explicar qué es esto Esto es una casita de jengibre Se hace normalmente con galletas Y es para decorar Y también la gente se lo come Esto es una galleta de jengibre Y como pueden ver, tenemos distintos colores Cada espacio tiene un número con un color Entonces, por ejemplo, todos los números 1 Todos los números 1 lo van a pintar de color red Donde ustedes vean todos los números 2 Pero no solo el número 2 O sea, todo el espacio donde ustedes vean el número 2 Va de brown Donde ustedes vean el número 3 Va de color yellow Donde vean el número 4 El número 4 Va de color green Donde vean el número 5 El número 5 Va de color purple Donde vean el número 6 El número 6 Va de color orange Y donde vean el número 7 Va de color pink ¿Ok? Esto lo pueden hacer desde el PDF editable Ustedes lo hacen desde el PDF editable Lo pueden descargar Y utilizar Ponerlo en PowerPoint Si quieren Y con la ayuda de Mami y Papi Ir pintándolo Pueden intentar hacer el dibujo Mami y Papi Mami pueden hacer el dibujo He visto que hacen unos dibujos Amazing ¿Ok? Increíble Y dibujarlos ¿Ok? Entonces, esa es nuestra actividad Van a colorear de Gingerbread House Que se llama así ¿Ok? Gingerbread House Con los colores Recuerden que la Gingerbread House Es marrón O sea, la casa Es marrón ¿Ok? Es brown Por eso tienen todos los números To Es prácticamente la casa Intenten no salirse de las líneas ¿Ok? Intenten Si lo van a dibujar con el lápiz Intenten Este No salirse de las líneas Hacerlos tranquilitos Primero los bordes Y después El centro Entonces Espero ver esa actividad En el Google Classroom Let's sing the goodbye song Goodbye Goodbye It's time to say goodbye See you Next video Bye bye Second group We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year